Vicente Fox reconoció que George Bush, tal como asegura en sus memorias, le llamó para pedir apoyo en la intervención militar en Irak y que no apoyé, dice Fox, ni apoyaría ahora ni nunca una intervención como aquella. Ahora, es cierto lo que dice Bush, que no le devolví la llamada. Apenas dos semanas después de que el presidente Felipe Calderón criticara la administración de Fox, de no haber combatido al narco, ahora declaró Fox desde España un empate en la materia entre ambos gobiernos. En materia de decomiso de drogas, estamos prácticamente iguales en las dos administraciones. En materia de llevar delincuentes a la cárcel y detener a los grandes capos, lo hicimos, inclusive extraditamos a varios de ellos y quedó aprobada la ley de transparencia. Lo curioso es que durante su ejercicio, la cuenta habla de 10 mil muertos y ahora estamos en 30 mil y todavía ni termina esta gestión. No, él acabó con los, bueno, durante su gestión se desarticuló a los Arellano Félix y se les, se les extraditó a uno de ellos. Fox, tras defender su gestión, responsabilizó a Estados Unidos de la violencia, ya que afecta la economía y el turismo de México. Hoy los carteles están armados hasta los dientes con las armas que les venden los americanos. Bueno, pero ya lo hemos dicho, en Estados Unidos es un comercio libre. Entonces, ellos hacen negocio y ahora, desde nuestro territorio, lo que habría que haber hecho es detener ese flujo de armamento. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Sí, y en su libro Bush dice que lo que más le dolió fue no haber encontrado armas de destrucción masiva en Irak. Qué forma de plantearlo, ¿eh? Hasta creer. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver? Pues porque él lanza la guerra afirmando que hay armas de destrucción masiva. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Ah, no, porque es del libro, del libro de Bush. Ah, no. Donde hace referencia a Fox. No, estamos hablando aquí. Con exactitud. Sí. Mira, el expresidente de México, Vicente Fox, dice que ahora tenemos el riesgo de que el narco entre en campañas políticas para redondear su defensa y a pesar de ser del mismo partido que el presidente actual y de tener una ley no escrita de cerrar la bocota. Homerta. Ahora está soltando todo esto. La Homerta, la ley del silencio, dicen, ¿no? Homerta. Claro que está soltando todo porque de alguna manera en los comentarios le han llegado las críticas de algunos sectores de que no hizo nada, de que él fue permisivo en algunas cosas. Todas las críticas tan fuertes que él hace al gobierno actual. Bueno, para exigirle que se lave las manos, lávatelas. Y, pues, la ley del silencio y el respeto al que está se está violando.